Vamos a hablar ahora de Piqué, que le negó una foto a un niño durante sus vacaciones y las redes han explotado, porque él se encontraba en un país de Medio Oriente, exactamente en Emiratos Árabes Unidos, junto a Clara Chía, y hay muchos comentarios sobre las personas que se cercaron a él y no pudieron obtener una foto. Es más, también hasta se habla del short que tenía, no sé si es por el tamaño, por el color, pero pues ustedes saben cómo son las redes sociales. Eso sí, que le hayan dado una foto a un niño, creo yo que a estas alturas ya del camino para Piqué, sabiendo que ha sido un jugador, porque es ex futbolista, un jugador muy reconocido a nivel mundial, es campeón mundial, ha sido campeón de Champions, referente del Barcelona, pues no es positivo que a vista y paciencia de todos suceda esto. Pero qué mala onda, ¿no? Estás explicando, ¿no? Sí, o sea, si el mismo Lionel Messi, que sabemos mucho, más famoso que Piqué, se detiene, firma camisetas, ¿por qué? Marcel, que no, claro. Ahora Shakira le compone una canción por haberle negado la foto al niño también, ¿tú crees no? De repente, los niños ya no lloran, los niños facturan ahora, no sé, me imagino algo así. A ver, pero...